Una victoria importantísima se llevan de esta cancha. Sí, la verdad que necesitamos el triunfo, por suerte se nos pudo dar. Al principio se nos complicó un poco, no sé cómo aprovechar el hombre demás que tuvimos, pero al final pudimos demostrar un buen juego. ¿Nosotros tuvo la contundencia en saber aprovechar cada momento del partido, especialmente en el segundo tiempo? Sí, y también en no desesperarnos, porque el partido era largo, hacía calor, ellos el primer tiempo corrieron demasiado, y el segundo tiempo empezaron a dar un poquito más despacio, y bueno, pudimos aprovechar a partir del segundo gol de Facu, empezamos a jugar y bueno, llegaron los goles. ¿Lo ganaron también desde los físicos? Sí, yo creo que también, como te dije al principio, el hombre demás se sintió y nada, lo ganamos, sí, por los físicos. Un triunfo que viene muy bien, que toma confianza y que valora un poco más el empate del otro día. Sí, sí, bueno, este triunfo, claro, nos hizo valorar el empate del otro día, y nos da confianza, necesitamos ganar de visitante, y ahora bueno, así sumando el local.